La historia. No sé por dónde empezar, porque hicimos de todo con mi abuela, con mi mamá, para poder salir adelante, para poder tener que comer día a día. La historia. En los 16 años. La historia. Los niños. Muchos nietos viviendo con mi abuela y saber y pensar qué vas a comer hoy o mañana. Mi abuelita es mi guerrera, es mi vida, es una persona que le debo mucho. Mi abuelita es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Que siempre digo, no entiendo por qué uno quiere hacerle de menos a una persona cuando dice vos sos de la campaña, con orgullo hermano, con orgullo. Venir al interior del país es venir de una zona donde hay gente muy trabajadora, donde hay respeto, donde se pide el SEA, donde se respeta a la gente de edad, donde se respeta el núcleo familiar más que en cualquier otro lugar. Me quedo con lo último que dijo la abuela. ¿Cómo te llega? Yo mirando desde aquí me emocionó lo que dijo tu abuela. Ella creciste en sus brazos y fue tu mamá y tu papá a la vez. Y sigue siendo. La verdad que me emociona mucho ver. ¿No esperaste ver esto? No, jamás. No esperé, no esperé ver, de verdad. Gracias por, no sé, por estos momentos. Es como volver, o sea, yo nunca me olvido de mis raíces y creo que la gente sabe eso, pero es como volver allá, huequito. No, pero es verdad que donde ya vieron no llega vehículo hasta hoy en nuestras casas. Esa es una zona muy vulnerable, o sea, le llamo de esa manera, porque si no hay camino, ¿qué hay? Nada. Entonces, como ya vieron ahí, yo le, o sea, no llegamos en el vehículo, siempre debes dejar en una casa o en la esquina y te vas caminando. Y verle así, ver eso, ese video del 2019, del Baila, que fueron, quien nos acompañó hasta ese lugar que es Cerro Carapéu y Cuibra, muy, muy lejos, ya vieron que no hay camino, una vez más. Y ver eso, bueno, ya me vieron como estoy. Hasta hoy en día el camino no existe, Rocío. No existe, no existe. Obviamente a la hora de la política, omoiporájico hay pro, ojo y ojo yuma, porque es difícil. Yo quiero felicitarte, porque en este ambiente, hay mucha gente que a veces quiere negar sus raíces y lo que fue en un momento una realidad de sus vidas. Sin embargo, vos nunca lo negaste y me parece, no me parece vergonzoso, luego para nada, desde ya, ¿verdad? Pero aclarar nomás de que lo seguís manteniendo y con orgullo decir, yo vine ahí, yo salí de ahí y hoy estoy acá. Del huequito, siempre digo, vamos, y te es Huay. Huay es huequito, campaña, no sé. Te felicito, Rocío. Pasa que el paraguayo no te perdona el éxito. No, yo la verdad, yo siempre, a la persona que le conocí me cae bien, siempre digo yo, yo soy de Huaycuí y tenés que entrar casi 15 kilómetros camino tierra. Y como les digo, hasta hoy no se llega. O sea, yo no puedo decirles, me compré esto y me voy a ir a disfrutar allá con mi familia. No se puede, porque todavía no se llega. O sea, voy a destruir lo mío. Entonces, por ende, por esas razones fue que me propuse. Hoy en día mi abuelita sigue viva, está súper bien de salud, vive en Luque, en una mejor calidad de vida. O sea, le tratamos de dar siempre con mi mamá, con mi tío, con una prima también que me ayuda a cuidarle. Y está súper bien. Y mi mamá también que ya va, obviamente. O sea, viendo esto, digo, guau. O sea, ahorita, cuando empecé a pensar y a valorarme más aún como persona, yo, dentro mío, ahora me dio todo un pirimbá, ¿verdad? Me da, de hecho, que digo, guau, que mucho crecí porque era una niña. O sea, sigo siendo una, o sea, me considero más, no más grande, sino que más madura y más realizada. Y digo, que muchas cosas logré. Porque eso fue en el 2019, estamos en el 2022. Y pienso en lo mucho que logré. Y gracias, obviamente, también, como siempre digo, a toda la gente. Porque no es fácil venir acá. Él decía, Rubén, recién, Junior, digo bien, que no es fácil venir desde el fondo y estar donde yo ahora estoy. Yo me considero una ganadora en todos los sentidos. Y siempre digo, no me voy para perder. Y creo que, ay, me emociono mucho. Creo que es un don. Y el Rocío con nosotros, emocionada en esta noche.